De comiso de droga esta mañana en la zona atlántica del país, Naúmo, que denos más detalles con usted, buenos días. Muchas gracias, el licenciado Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Y es que las autoridades policiales han contabilizado a 128 paquetes de marihuana que fueron decomisados en una posta de control de esta ciudad, Puerto de la Seba. Para que sea el portavoz de la unidad policial número 1, Atlante, de clase 3, López, que nos brinde detalles sobre esta información. Buen día, Ramón Edgardo, buen día, Matute. Así es, se continuó con el PAN integral de tratamiento a la extorsión, la odio activo y delitos conexos. Aherido al decreto PCM 2922, que en una operación de alto impacto en el sector conocido como posta de control Satuye, nuestros funcionarios polias adscritos a esa posta dan un fuerte decomiso de droga, 128 paquetes, con un valor arriba de 700 mil. Aquí es capturado un ciudadano de 29 años, hondureño, originario de Óscarón Valle. Ya fue puesto a la orden y posición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado FESCO por el delito de tráfico ilícito de droga en gran escala, en perjuicio de la salud de la población del Estado hondureño. Son parte de las operaciones que se ejecutan en todo el Atlántico del país para identificar a estructuras criminales, extorsión y, asimismo, contrarrestar el tráfico de drogas. Así es, es una lucha frontal la que la policía en Atlántida mantiene, 32 operativos en lo largo y ancho del eje carretero y también operativos móviles para darle una tranquilidad y seguridad a la población del litoral Atlántico hondureño. ¿Sólo una persona detenida en esto? Solo una persona, una persona capturada y puesta a la orden y posición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado FESCO, repito, por el delito de tráfico ilícito de droga en gran escala. Lo que podemos informar, Ramón Encardo Matute, esta mañana regresamos nuevamente con usted a Tegucigalpa. Buen día.